¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡No! ¡Mierda que me bugueo! ¡Joder! ¡Tírale el tablón! ¡Hola, charpes! ¿Cómo va? Soy Chubney, hoy estamos jugando a Death by Daylight y hoy vamos a jugar con David King porque hay un ritual diario en el que tenemos que abrir cuatro puertas de salida con David King y la verdad que va a costar un montón porque no tengo ningún tipo de habilidad, no tengo nada, lo tengo a nivel 1 o a nivel 2, creo, y lo vamos a intentar, tío, vamos a intentar el reto, a ver si podemos abrir las cuatro puertas para llevarnos 120.000 puntazos y vamos a hacer el tiro una vez como se da, ¿no? ¡Venga! Bien, Pozo de Asfixia, Finca Marmelan y aquí estamos con el bueno de David, a ver si conseguimos abrir las puertecitas a ver, voy a poner este motor aquí a reparar ya veis quién es el killer, porque no tengo ni puñetera idea, a ver vamos por ahí, ahí veo a un calvete ¿Has visto un calvete venir? Lo que no sé yo si va a venir para acá a ver, sí, no, 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 es calvete es un duet, es un duet ¿Pero qué hace con la linterna, tío? Si viene el killer pírate, escóndete, fumado escóndete ¿Quién es? ¿El de la motosierra? ¿Quién es? ¿El nuevo? ¿Qué haces con la mano, tío? Madre mía, te estás todo colgado Sí, ahí viene ahí viene, no sé si es el hillbilly o el leatherface ¿Se pira otra vez el killer? Tía, te fuma Madre mía, aquí sin autocuración y sin nada, tío Tenemos que intentar abrir las cuatro puertas A ver, dale Pero deja de hacer 360, loco Hay que reparar Ahí viene Sí, es el leatherface, ahí se ha visto Ahí viene una mía querida ¿Dónde te...? ¿Qué está haciendo? Bien Está ahí liado, eh Nosotros seguimos aquí reparando No le da Sigue, 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 sigue reparando Ay, está enganchado Ahí está enganchado Ahí está enganchado, suelta Vámonos, vámonos, vámonos Quita, quita, quita Bien, vamos A ver, vamos a correr por aquí, tío Me persigue, me persigue ¡No! Mierda, que me bugueo Joder Tíralo el tablón Bien Parte El tío parte Aquí está ahí con el Dwight ¿Dónde va el nota? Madre mía, ese motor lo tenemos que terminar, eh Ese motor lo tenemos que terminar ¿Qué está haciendo el Dwight con la linterna? Me intenta cegar No puede Bien A ver si me puedo hacer este puñetero motor, tío Sin autocuración Y sin spring Y sin nada ¿Pero vuelve el nota? Por ahí va el Dwight Pero tío, ven con mi gana a parar Madre mía Vaya equipitos, tío Siempre equipo de mierda Campero Locura Locura máxima aquí Bien Dale Está por allí Está campeándola Está campeándola, a ver Vuelve Bien Motor reparado Ya le ha pegado un tortón al Dwight A ver, ¿para dónde tira? Vamos para acá Mierda, lo ha tirado al suelo ¿Me ha visto? Espérate Si no me ve, te curo, eh Vamos, venga, arriba Vamos arriba, tío La está campeando mucho la Meque Venga A ver si te levanto, tío Antes de que venga Porque si no, vaya tela Vamos 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 arriba ¿Te levanto? Sí, te levanto Me llevo yo el viaje Venga, mano Corre, 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 corre Vamos, salta a esta mierda Salta ¿Dónde está el nota? ¿Dónde está el tío? A ver Ahí hay una Meque Meque ¿Me querés curar un poquito? ¿Me acaricias el lomo? Por favor ¿Me cura? Gracias Me está curando Va por allí, eh Está con el Dwight Está con el Dwight Es que está muy vacilón, tío Está muy vacilón Tío, no te pongas vaciletas Porque al final va a cobrar A ver si me cura la Meque Bien Cura Vamos a buscar otro motorcito o algo Porque si no Esto se va a complicar mucho Suele mucho un puñetero motor, eh Está bien ¿Aquí hay algo? Sí, ahí hay un motor Coño, el motor Lo voy a poner aquí tranquilamente Hay que reparar Ya ha colgado el Dwight ¿Ves? Por vacileta Pues hay que reparar tranquilamente Es que tengo que abrir cuatro puertas Son cuatro puertas lo que hay que abrir Pero pone con éxito ¿Pero eso qué significa con éxito? ¿Abrir y escapar? ¿O abrir y ya está? Porque entonces es complicado Y sin abrir Mierda ya lo ha dado A la otra Meque Dale Pues lo tenemos que sacar, eh No lo saquen Por lo menos para asegurar trampillas, tío Por lo menos para asegurar trampillas Tenemos que dejar para tres motores A ver Pero aquí no interesa mierda Aquí no interesa trampillas Aquí lo que interesa es abrir puertas Cuelga La va a colgar, tío A ver Vamos a terminar este motor Si podemos Si no rescatamos Yo que sé El otro compañero que no son de cojones, está A ver Vamos Bien, cuelga Pues tenemos que rescatar, eh Mierda Ya está forcequeando Pero la fuerza es que escapullo Pues eso significa que está campeando Mierda La Meque se quiere suicidar, eh La Meque se quiere suicidar, tío Suicida La tengo que sacar La tengo que sacar Pero está por allí A ver Golpita Vamos Espera, espera Se tiene que pirar, eh Tiene que pirar Se pira Sí, se pira A campear al Dwight Aguanta, Meque Aguanta que ya te saco Aguanta que ya te saco Vámonos Venga, abajo Vámonos Eso es Venga Vámonos, vámonos Pero, ¿dónde vas? Pero ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está la Meque? Mierda, por ahí Lo está campeando a full, tío Lo está campeando a full Y solo hemos hecho un puñecero motor, tío Increíble Solo un motor, eh Vamos Cuidado Que paran ahí, bien Me parece que es el que estábamos haciendo nosotros No me ha visto de coña, eh Venga Dwight Que te tengo que sacar Vamos Es que no tengo tiempo prestado Ni tengo nada Vamos abajo Venga, abajo Corre Ya puedes, estás corriendo Ya puedes correr No me ha visto Lo que pasa es que este tío es muy grande, tío Este tío es muy grande, colega Ahí tengo un motor A ver que lo ha empezado Uh, está costando esta mierda, eh A ver Uh ¿Quién está? Con el Dwight Otra vez Con el Bacilleta Bacilletas Vas a ir al suelo Ahí está la Meque Pero Meque, ¿qué te va a ir? No Meque, ¿pero por qué te le cruza? Ah, le intento hacer bodyblock Bien Le pego un ostior Me parece que este ya muere Me parece que este ya muere Sí, pero yo con la linterna No me voy a poder hacer nada Porque está en una linterna de mierda A ver ¿Dónde lo cuelga? Bien, motor hecho Perfecto Pégala Meque Dale con la linterna No El tío se va, se va, se va La linterna Oh, suelta Lo suelta el tío, eh Lo suelta, se ha cabreado ¿Dónde está el nota? ¿Pero por dónde se ha metido el bicho? ¡Hostia, si lo tengo ahí! ¿Qué dice? ¡Corre, eh! ¡No, no, mierda! Me lo he cruzado de cara, tío ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda, me pegó una galleta ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí! Ese motor hay que terminarlo, tío ¡Vamos! ¿Dónde está el nota? Si lo tengo detrás, eh Lo tengo detrás A ver Se va a parar A ver Se va a hacer nota Voy a tirar esta mierda ¡No! ¡Mierda, le ha cagado! ¡Le ha cagado! ¡Cagadita! ¡No, pero no te choques con la piedra, capo! ¡Mierda, se ha bugueado con la piedra! ¡No! Se ha bugueado con la piedra Bueno, por lo menos Ha levantado al Dwight Por lo menos Lo ha levantado, macho Y algo es algo, colega Venga, cura Solo dos motores, tío Solo dos ¿Dónde me cuelgas, compi? Es que es el killer de los nubes, tío Nubes y campero, ¿sabes? Como los tira todo un viaje Pues... A ver Están por allí Es que lo está toreando mucho, tío Se ha agachado la mech Por allí creo que está la otra mech No sé si es otra mech o otra clover Creo que es una mech A ver, ¿te la juegas? ¡Uh! ¡Mierda, lo tiró! ¡Lo ha tirado! Dwight ¿Te la juegas? O sea, tienes que jugar, eh, tío Yo te he sacado Te he salvado al culo, tío Te he levantado del suelo Me he llevado yo una hostia por ti Venga, sácame Sácame, Dwight Sácame Cuelga Venga, pero sácame ¡Uh! Hay lag Tenemos lag Yo me voy para allá Si no tengo vocación Pues me cura aquí mismo ¡Ah, no! Si no me puedo curar No tengo... No tengo... Autocuración Hostia Estoy jodido No tengo autocuración Genial No tengo autocuración Acostumbrada a tener autocuración Y como yo no la tengo Pues... Jodido Nada A ver si me puedo hacer este motor Me necesitaré hacer Pues sin autocuración Estoy fuera Está por allí, eh Está por allí Persiguiendo a la otra mech Sí, está con ella Está con ella Mierda, no Era el Dwight Esto está jodido La podré sacar, tío A ver ¿No me ve? No, no me ve A ver si la puedo sacar, tío Pero ya la ha colgado, eh Ya la ha colgado No, va por ella Va por ella De cabeza, tío A ver, agáchate aquí Y no viene la saco, eh Está allí, eh Ahí la nota La puedo sacar Vamos No tengo tiempo prestado, eh Te saco a pelo, eh Te saco a pelo, no Vamos Sácala Venga, abajo Eso es A ver Pues nos tenemos que curar mutuamente, eh Tú me tienes que curar a mí y yo a ti Venga, ponnos aquí detrás Ponnos aquí detrás y nos curamos A ver Vente para acá Vente para acá Vente para acá que te acaricien un poquito la espalda Vente para acá, hija Ah, mira Ha venido la otra mech Pues nada Nos curamos en un momento, macho Ahora que me acaricien a mí la espalda ¿Quién me he curado? Pues eso lo queda en motor, eh Hay que acabárselo A ver Aquí vamos con los dos mechs ¿Pero para dónde tiramos? Killer no lo veo, eh No, allá a la derecha no está Enfrente no está Es que no sé El motor de la derecha Pero lo estará campeando Lo estará Lo estará zonneando A ver Uh Uh ¿Dónde está? Este tío es muy grande, tío Se ve un montón Por eso me gustan las mechs y las clases Está por allí Está por el otro motor Está en ese motor Está en ese motor ¿Por aquí hay alguno o no hay nada? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ahí dentro tampoco hay nada ¿Dónde están los motores? Pero hay uno hecho ¿Por aquí hay alguno? Aquí está la trampilla Ahí está la trampilla, eh Pero la trampilla no interesa Lo que interesa es abrir puertas Juego con este Juego con este motor Y ya está Vamos a tomar por culo del killer Si no me ve, mejor Y las otras mechs Yo no sé dónde cojones están Lo estarán aguantando Intentando hacerse el otro motor Pero vamos Está bien Se hace complicado, tío Esto me recuerda al principio, tío Jugar sin perk Se hace jodidísimo Sin sprint Sin autocuración La de voluntad de hierro Te salva del culo Te salva el culo Estás callado Cuando te pegas una hostia No hace ruido Le da de tiempo prestado, tío Está nerfeada Pero bueno Aún así La puta se que Mierda Ya la ha dado Ya la ha dado la mechs A ver Lo tenemos casi por la mitad No la podemos cagar, eh Tenemos que tratar de abrir puertas Y pirarnos de aquí Pero ya A ver Vamos Venga, venga Que esto se puede, tío Que esto se puede A ver Pero es que no ¿Dónde está? Es que desde aquí no se ven, eh Desde aquí no se ven Vamos Vale, macho No la podemos cagar ahora, eh El motor ya ha hecho No me jodas Por ahí no veo a nadie Por ahí no veo a nadie Vamos Eso es Mierda, la tira La tira allí La tira a tomar por saco Pero yo no sé si mueren ya, eh Ese es el tema Yo no sé si mueren Bien Abrir puertas Que sea el objetivo Abrir puertas Tenemos una allí frente Y otra a la derecha A ver Mierda La cuelga y muere Mierda, la cuelga y muere Joder Mal asunto Mal asunto entonces A ver Pues tengo que intentar abrir una puerta como sea, tío Bueno, tengo que abrirme cuatro Pero claro ¿Cuántos cojones está el killer? Y no veo nada ¿Dónde viene la puerta ahí enfrente? Enfrente y a la derecha No sé si tiene el noe Vamos a intentar abrir esa puerta, tío Si no viene voy a intentar abrir esto Y a ver si cuenta Ahí está la Mech La Mech está ahí Hostia, a ver si me da tiempo a abrir Para que escape, tío Vamos, Mech Vamos Aguántalo, aguántalo Se lleva una hostia A ver Vamos Vamos Esto ya está casi Esto está casi Vamos Puerta abierta Bien ¿Y dónde está la Mech? Mech ¿Dónde está la Mech, tío? Si la pudiera Ahí está la otra puerta, desde luego ¿Qué hago? ¿Me la intento abrir? Escapar En verdad me da igual Lo que importa aquí es abrir puertas A ver No la veo a la otra Mech, eh A la otra Mech no la veo Mierda, la he tirado al suelo ¿Qué va a hacer? ¿La cuelga o no? Sí, la va a colgar Mierda, tío La va a colgar A ver si me da tiempo a abrir, tío Escaparme Y me abro dos puertas ¿Sabes lo que te digo? Sí, muere, tío Muere en todo Vamos Vamos Abre la puerta Puerta abierta ¿Dónde está el killer? ¿Mira el killer? Bien, bien, bien Por lo menos me he abierto dos puertas Tío, dos puertas en una partida, ¿sabes? Eso no lo he hecho yo nunca, tío Ahí viene el killer Ahí viene el killer ¡Hasta luego, killer! ¡Uh! ¡Pum, pam, 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 pam! Pues de puta madre, tío Dos puertas en una partida Genial Lo que pasa es que los compañeros Pues la han palpado Eso que hemos hecho rescate Es mucho de todo, ¿eh? A ver Dos puntos Hemos hecho pip Bien Puntos Va La pistola Y tirar el tío del cable Pues muy bien Pues vale, Char Me parece que lo vamos a dejar por aquí Porque ha costado un montón Yo no sé qué ha pasado con las demás partidas Pero lo he conseguido Así que dejaré una captura de pantalla Para que veáis Que sí he conseguido abrir las cuatro puertas Entre asesinos, camperos y equipos paquetes Se hace muy complicado Sin perk, sin habilidades y sin nada Pues la verdad es que ha costado un montón Cada vez que intentaba una partida Me abrían las puertas Y yo no las abría Conseguíamos escapar Pero yo no abría las puertas El objetivo era sacar las cuatro puertas Pues lo hemos conseguido Reto conseguido Yo no sé lo que habrá parecido sorpedes Pero si queráis abajo en los comentarios Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente